...y sin papeles, entonces con la carta que les da el Instituto Nacional de Migración de Repatriados vamos a impulsarlos dándoles un proyecto productivo que es una maquinaria para que generen riqueza y trabajen con su familia para aquí, para Tapachula, tenemos el registro hasta ayer que van 50 personas que serán beneficiadas y estamos todavía por 10 más que nos están haciendo llegar ¿Y en Chiapas cuántos son en total? Vamos a apoyar a 370 personas repatriadas haciendo un total con este esfuerzo del anterior de casi, fueron la vez pasada 500 maquinarias esta vez son 370 más, son alrededor de 870 maquinarias para repatriar Oiga Juan, ¿tendrán algún registro de cuántos repatriados van en el gobierno de Donald Trump? ¿Y que han apoyado ustedes? Bueno, no tenemos el... bueno yo no tengo esas cifras pero sin embargo la lista que nos ha pasado el Instituto Nacional de Migración su delegado federal Francisco, que está aquí en la oficina en Tapachula son 335 repatriados que nos pasaron ellos en la lista de lo que va en estos últimos dos años Seguro todo lo que vamos a ver, toma de... ¡Gracias!